Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y están muy convencidos que no hay nada en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón Pará, fue un señor italiano que organizó la voz, y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Si conocen historia, no es por haber reído, sino de haberla visto en el cine americano. Con grandes escenarios y música grandiosa en el sutil estilo de los americanos. Pam, 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 pam. De mandíbulas grandes, de tanto más cachicles, es muy común hallarlos a los americanos. Los americanos, luciendo mil colores, todos menos el negro, al que no consideran del gusto americano. Cuando son mayorcitos, se visten de turistas y se van por el mundo los americanos. En viaje organizado, con romance incluido, a la larga pagado por los americanos. Si hay algo que se admira, donde quiera que vayan, es la gran elegancia de los americanos. Con típicos atuendos, se mezclan con la gente y nadie se da cuenta que son americanos. Además, siempre compran valiosas cosas viejas, recién envejecidas para medicar. Y después, en sus casas, reciben amistades, que alaban el buen gusto de los americanos. Y en los clubes nocturnos, después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Y es muy común hallarlos, bailando sin descanso, derrochando la gracia de los americanos. Y bien amigos míos, ya basta por ahora, les dije lo que pude de los americanos. Y si los ven, y si los ven, les dan nuestros respetuosos saludos a los americanos. ¡Suscríbete al canal!